¡Eso es suyo, mi compadre! Este repertorio no aguanta ni el tipo. ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Al mentore! ¡Inversores! ¡Aca esa lluvia! ¡El reganero! ¡Viva! 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 ¡Aca esa lluvia! 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 esta vaina va para la ponchera ahora jéssica soy yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos ya!